hola a todos yo soy yo festeo y aquí tenemos los creepers lolos que estaba yo tranquilamente haciendo una cosa en el menú y de repente empiezo a ir y ahora son arañas es un mundo que tengo con otra persona me ha parecido gracioso ver los loros podéis ver que mi casa no es que sea muy grande lo gracioso es esto bueno esto se llama el loros troll ahora tienen complejo de esqueleto lo peor es que los monstruos mirad donde están es que mirad donde están ahora son zombies no me estoy rayando tú en serio ya me mirad porque hay un zombi ahí mirad lo dios por favor para allá para una bruja por favor para allá en serio para allá dios ya parar ya aquello ah un zombi ahora es que hay una araña aquí se supone que yo no puedo escapar las paredes bueno hasta que este vídeo pero por dios para allá pero por dios para allá no pero que estoy volando no adiós adiós la que van a liar ay ay dios dios que alguien los pare adiós pero 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 dios dios en serio y así se salga una casa dios hola bueno y aquí podemos ver que estoy a punto de matar a cinco loros eso por aparecer hombre sinvergüenza vale ahora sí vale hasta el siguiente vídeo chao chao chau chau